bueno amigos vamos a remodelar aquí la cama vamos a sacar la cama nos vamos a ir de aquí de la casa con bromas muchas gracias a los muchachones acá que me van a ayudar ahí está el cuate, allá está Manso, lo mara pesada, gracias a ellos bueno muchachos, aquí está más bravo o no? no va, esperadme, ahora Manso, abrí ahí la cuarta de ellos ya está, ajá y sacarlas de las almohadas vamos a dejar de la pinta, ya me hechaga ahora vamos a ver cómo vamos a dejar ahí bueno, hay amontonadas, mira qué pena, mira las amontonaditas no te da pena, ahí dejarlas bueno ahora, ahora saca de esa cuate, ya me llegué, saca de eso hay amontonadas también, no te preocupes ahí, mira, ahí está voy a ver si pongo el teléfono, el teléfono acá porque no hay quien me agarre la cámara para ella ayudar pero bueno, la Emily está almorzando ahorita y mala onda yo realmente, amigos míos, yo no puedo dormir en una cama de esa matrimonial y todo eso no puedo, me duele mucho los riñones si, entonces esta cama para mí es de lo mejor, de la pura uva pero, este, voy a intentar, vamos a intentar, vamos a probar vamos a echar a perder, dijo alguien vamos a pasar la cama matrimonial, digamos, para acá y vamos a sacar esta de aquí para allá a ver qué onda, cómo nos va, cómo me va, mejor decir cuidado, agarro ya viene, ahora que tenemos cartón porque a la Emily no le gusta dormir en colchon que dice que le tengo un montón de colchones como duele a ver la que vas a sacar, ahí está espere, no espere, hay que sacar la de arriba, ve a mi amor a ver voy a quitar esto de ahí es que esto trae como forma de un árbol o algo así para que se despierte eso es como un seguro trae ahí a mí no, a mí, o sea, el pabellón sí lo lo mochó sí, pero el pudo porque hay que cambiar de estilo de pabellón o sea, este no mire, yo tengo cuadros aquí atrás, pero no se miran ah, de verdad, cuadros ah, de verdad, cuadros de colchita, como de vuelta, me va a salir caballos entonces vamos a cambiar otro estilo de pabellón más adelante, primeramente yo que está logrando ahora la ventana bueno, entonces ah ah bueno, entonces saquemos esto, ve doblarlo, ve ¿cuál es ahí? ah, como es mi bic, está aquí ¿qué es? mi bic es cuando lo mejor lo mejor bueno, entonces ahí es lo de machular como así, acá así así no se quiebra no no, no se quiebra ya viene diseñado para eso bueno bueno y ahí hay una maleta entonces es me voy a esperar, me ir a buscar me voy a esperar, me ir a buscar me voy a esperar, me ir a buscar es la maleta la maleta la maleta bueno, en vez de dejar aquí mi amor, yo voy a ayudar para todos mejor oye gente, para donde dejarlo su colchón mi joven, para allá, para allá para allá, para allá, para allá bueno, ya, para quitar el primer, no? no, 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 no la dimos así es, la dimos vamos a cambiar de cama, verdad, Ney? todo así es, es que lo que pasa es que, bueno, esta cama, ustedes pueden ver, verdad? es muy particular, está bonita, verdad? y todo pero, este, queremos modernizar nuestro cuarto, verdad? entonces, compramos una alfombra bien bonita, vieron? puro peluchito, bien linda es blanca con gris, entonces va debajo de la cama pero con esta camita, como que no tira pinta entonces, tenemos una cama nueva allá en el otro cuarto si ustedes se han dado cuenta, verdad? entonces, este, vamos a pasarla para acá a ver como nos va porque Nery dice que en esa le duele la espalda vamos a intentar, pero yo que si no se pongo después vamos a ver, papá vamos a ver ahí está con cuidado entonces, veanle, ahí, ven de acá tengo de vuelta a posteriori cuidado con la puerta ya la deana la deana vaya, aquí primero hay que meter la cabeza despacio, 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 despacio si mando como va ahí va, ahora esperate es la canilla te va a caer, hermano ahora, dale, para allá, cuate para allá, ven esperate, esperate para allá no, para allá no, era para el otro lado, no? a donde? a donde? a donde? a donde? para acá no se le atina ahí para donde? no, 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 allá es? para allá es ajá, esperate, esperate Esa puerta se le va a hacer a Pachón no, no dale, dale dale, dale dale despacio, ahí va ahí va ahí va ahí va bueno, ya salió ahora hay que pasar la escobita aquí porque siempre se vienen insectos aquí, viren hasta piso tenemos ahí, ve, porque como ya no tenemos donde tenerlo Bueno, miren chicas, nosotros somos una pareja, que hacemos y deshacemos. Cada rato andamos moviendo las cosas. Bueno, ahorita vamos a... Ah, ese cerámico sí lo voy a dejar ahí. Sí, esa no cabe en la otra cama. Puede, allá atrás de la pared, hay dos pedazos así de cerámico, pero ya me lo voy a poner ahí. Vamos a abrir. El demás cerámico se fue para allá, para la bodega. Ah, yo me acuerdo que se le iba un poquito para allá. Vamos a dar las manos de los espíritus aquí. Y con esos cuadros se va a ver bonito, mira, Lery. Ah. Es que yo ya puse esos cuadros ya días, pero con el... o sea, con ese... Ah, ya. No sé, mira. Es muy bueno llevar el preparado. O mi hombre, allá en el otro cuarto. No, hombre, allá en... ah, sí, en el otro cuarto. Bueno. Más de supera. ¿Vas allá? El cuate viene a puras penas. Más de... ¿Dónde? 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 Es que sobró cerámico de cuando pusimos este. La de aquí abajo, ¿eh? Ajá. Es bastante. Y eso sí. Y el... Es por... A eso yo lo tenía ahí para ponerle cerámico porque no se quebraron. Y aquí vamos a poner la otra cama que se ve. Ajá. Y aquí ya la vamos a poner, ¿eh? Ahí vamos a poner otra cama y... Y también el... Ese cuento de la alfombra. ¿Dónde? Ya vamos a poner la alfombra. Bueno. Vamos a sacudir aquí. Chaval, le despásenle. No, eso viene. Chaval. Bueno, que la otra cama no pesa mucho, ¿eh? No. No pesa por el... Solo que hay que... Todavía tengo que doler la ropa. No puedo poner. Y este colchón, no... Este... Este... Como se llama, no se va a poder poner ahí. ¿Has ido bien? Esto. Ah, ¿dónde? 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 Estamos en esta nueva cama, dijo. Bien. Acá te la vas. No, sirve. Vamos a hacer esto. Esperame. Solo, hacerlo así, para acá. Ah. Bueno, entonces ya... Acá ya pusimos, este... La camita. La alfombra. Este... Esto de acá. Lleva un petate. Mira, muchach. Y cartón le metí, ¿ves? Acá, recuérdate. Bueno, a mí no me vergüenza eso. A mí me da igual. Ah, sí. Lo importante es que yo me sienta bien. Bien. Dormir. ¿Qué pasa? Y ya... Ya lo pusimos. Ajá. El problema... El problema es que yo con esto, ve. Este colchón de esto. Yo no puedo dormir. No aguanto. Entonces, por eso ahí le puse esto. Porque no aguanto. Eso no sirve. Ah. Eso con casa. No, me duele la cintura. Me agarra un dolor. Así de la nada, ¿ves? Empieza. Yo no aguanto dormir. Entonces, por eso decidimos poner esto. Y encima, este... Cubre cama, ¿ves? Así de fácil. Ahora... Ahora el pabellón. ¿Ves, el pabellón? ¿Cómo lo hacemos? Ah, pero hay que meter primero el... ¿Cuál? La cama. Ah, lo macho, va. ¿Ves? ¿Ves? La cama, va. ¿Eso le quedas? Bueno, entonces pongamos el pabellón en la otra cama, ya. Así como estaba esta. Supuestamente, va. Ah. Si no puedo dormir, venga. Y me voy para allá a dormir. ¿Cómo? Pues sí. No mojo. ¿Qué? Pero bueno. Bueno, ¿qué pasa? Algo intentamos hacer. A ver, ¿qué hacemos? Eso es lo que nos gusta. Nosotros vamos locos, muchachos. Cabal. Nosotros le atinamos aquí al puenteo. Ah, sí. Lo movemos para allá, lo movemos para acá, lo movemos para acá, lo vamos a hacer y ya. Pero bueno. Lo importante es que lo puedes hacer. No mueves tu casa y ninguno te dice nada, va. Eso es cierto. Es cierto lo que dijiste. Sí. Y voy a conseguir ahí las lucecitas, ¿viste las lucecitas? Pues así alrededor del techo. Ah, sí. Ajá. Las voy a comprar. O sea, unas que van así despegaditas. Ya pinta, va. Es calidad. Voy a comprar unas. Sí. No vale muy caro, como 60 quetzales, va. Sí. O 50. Y bien calidad se mira allá. Así me ahorro, ahorro ya no poner luz, así ve. Ah, ¿cuál es la luz? ¿Cuántas olorías? Sí, mi amor. ¿Ves? ¿Ves calidad? Bien calidad se ve. La vamos a poner así de colores. Fueradísimo. A mí me gusta el color azul. Ajá. El azul que bonito de ver. La pinta se ve. Ok, bueno, entonces ahí está la manera de ordenar. ¿También lo tomado? Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, entonces les pedimos el video, muchachos. A todos. A ver, que les guste, no se olviden de suscribirse y compartir los videos y siempre comenten ahí. Ya más, buena onda. Y también ahí pueden suscribirse al canal del cuate también. Sí, amigo. El canal de la M. El cuate lo viene ahí. Si quieren suscribir a mi canal, pues me encuentro como el famoso cuate. Vaya, a ver, muchachos. Buena onda, entonces. Sus amigos y bendiciones y hasta la próxima. Adiós. Adiós, amigos.